El pirata ricotico dijo a su amigo Kiko Cuidado con las palabras que hay un loro en el placar Porque el loro te repite de una forma muy extraña De una forma muy extraña todo lo que vos hablas Poropopón, poropopón De pelapa Poropopón El pirata ricotico dijo a su amigo Kiko Cuidado con las palabras que hay un loro en el placar Porque el loro te repite de una forma muy extraña De una forma muy extraña todo lo que vos hablas Poropopón Poropopón Bipisipiclepetapa Poropopón Bipisipiclepetapa Bipisipiclepetapa Poropopopón Poropopopón El pirata ricotico dijo a su amigo Kiko Cuidado con las palabras que hay un loro en el placar Porque el loro te repite de una forma muy extraña De una forma muy extraña todo lo que vos hablas Poropopón Poropopopón 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 Mupurciepelapagopo Poropopopón Mupurciepelapagopo Poropopopopón Poropopopopón Poropopopón Poropopopopopopo